Lorena o Loreto? Loreto Soto. Bueno, hay que decirlo, ustedes la van a reconocer inmediatamente porque la van a mostrar en imágenes. Usted dice, ay, yo la vi antes. La abuela mejor cuidada de Chile, efectivamente. Madre de cuatro hijos, esta mujer de solo... vamos sin la edad porque hay que decirlo. Tiene cualidad, pero está como quiere. Oye, ¿desde cuánto estás practicando tú? Porque así no se llega un día para otro. En body fitness llevo seis años. ¿Seis años? No es tanto. ¿Y cómo tan buenos resultados? Porque me gusta entrenar. Ah, pero no solo esto es genética. Sí, tiene que ver la genética, pero bueno, yo soy profe de educación física. Soy entrenadora, yo muchos años en esto. Y jamás he creído en la genética. Yo creo en la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica mejor? La forma de cómo tú puedes entrenar para lograr resultados objetivos y reales. Perfecto. Oye, Daniel nos hablaba que... Tenés que tener un cuerpo perfecto. Los cuerpos se arman y se hacen con entrenamiento y dieta. Eso me falta a mí, perseverancia, eso sí, porque que voy al gimnasio me devuelvo. Hay gente que paga la cuota del gimnasio y compra todo el año y cree que con eso es mágico.